Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarlos ahora desde Chicago, donde llegamos muy temprano a un encuentro con la comunidad oaxaqueña que radica en esta parte del territorio norteamericano. Nos entrevistamos en Telemundo, hablamos sobre los problemas que nos preocupan desde Oaxaca y aquí en Estados Unidos. Saludamos al cónsul Carlos Jiménez Macías y bueno, vamos a seguirles platicando, pero mientras tanto les recuerdo, sí, en el Senado es tiempo de resultados. ¡Gracias!